Muy buenas a todos amigos, el día de hoy vamos a hacer salsa de anguila para sushi y para eso utilizaremos salsa de soja o de soya, azúcar morena o azúcar blanca y también utilizaremos miel, aprovecho para aclarar que la salsa de anguila no contiene anguila en sí, tiene ese nombre por ser la salsa con la que se cocina la anguila que luego es empaquetada y se vende en los restaurantes de sushi, es una salsa de color caramelo que es líquida, muy dulce y que suele acompañar más que todo a los roles temporizados, también vamos a utilizar la cabeza de un salmón, aunque otros cocineros prefieren utilizar la cáscara de una piña o también utilizan jengibre fresco, añadiremos una taza de azúcar, una taza de agua, una taza de salsa de soja y la cabeza de un salmón, media taza de miel que olvidé agregarla en el vídeo pero si se la añadí a la olla, así que ya saben se la colocan y ponemos la olla a cocinar a fuego máximo hasta que comience a hervir, cuando comience a hervir la salsa le bajamos la intensidad y la cocinaremos a fuego medio para que se evapore parte de los líquidos y comienza a quedar una salsa espesa, podemos ir moviendo la salsa poco a poco para asegurarnos de que se ha disuelto correctamente el azúcar y de que no se está pegando nada en el fondo de la olla, dependiendo de qué cantidad de salsa estemos haciendo nos tomará cocinarla alrededor de 30 minutos, una hora o mucho más, también debemos tener muy en cuenta que la salsa cuando está caliente es mucho más líquida así que cuando se enfría va a tener más consistencia, un pequeño truco que hago yo es introducir un poco de salsa de anguila en el congelador, para cuando la saque ver la consistencia que tiene para decidir si dejo cocinarla un poco más o si ya tiene el espesor indicado. Ahora solo debemos dejar reposar la salsa y ya la tendríamos lista para utilizar, la podemos guardar dentro de la nevera y les aseguro que ésta durará por varios meses. De mi parte espero que te haya encantado esta deliciosa receta así que por favor dale like y suscríbete si quieres que publique la receta del maki que apareció en este mismo vídeo, si tienes alguna duda por favor déjalo escrito en la caja de comentarios, yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima ocasión.